Estamos con, bueno, todo lo que es diciembre fue el mes de la abertura, sigue siendo el mes de la abertura, hasta fin de mes estamos con promociones de hasta un 40% en lo que son aberturas, y bueno, actualmente iniciamos con la semana del baño que es hasta fin de mes, lo mismo, descuentos superiores 20, 30, hasta 40% descuento en todo lo que son artículos del baño, todo lo que es sanitario, grifería, cerámica, porcelanato, todo lo que es guardas, así que estamos, toma full con el tema del baño. Bueno, ¿en qué productos, hay productos seleccionados en los cuales haya descuentos? A ver, en las categorías cada artículo tiene su descuento, ¿no es cierto? Hay productos que tienen 20, productos que tienen el 25, otros que tienen el 30, pero hasta el 40% de descuento en todo lo que es artefactos del baño, ¿sí? En productos seleccionados cada producto en particular tiene su descuento, así decirlo. Bueno, ¿la gente se puede acercar aquí o también lo puede comprar por la página web o asesorarse? Sí, la página web es una buena herramienta que tenemos nosotros actualmente, la gente puede ingresar a la página, consultar los productos que tenemos actualmente en estoque, en Rafaela, el tema de los precios, ¿sí? Y después el tema de los precios, tanto la página de internet como acá en local o en el salón, están las mismas promociones con los mismos descuentos, ¿sí? Pero sí, está bueno porque se puede ir mirando, se puede ir asesorando antes de por ahí venir al salón y ir viendo qué productos tenemos en estoque, el tema de los precios, promociones actuales y demás. ¿Aproximadamente hasta cuándo se van a extender estos descuentos, estas semanas de ofertas? Mirá, hasta el 31 estamos con lo que es la semana del baño y, bueno, hasta el 31 justamente también con lo que es los descuentos por el mes de la abertura, ¿sí? Así que hasta fin de mes, hasta el 31 estamos con estos descuentos actuales. Bueno, en relación quizás a los pagos, tarjetas de crédito, débito, cuotas... Sí, hoy por hoy tenemos facilidades con tarjetas, hoy por hoy con lo que es hora 12 o hora 18, estamos trabajando muy, muy bien, ¿sí? Es una posibilidad, ¿no es cierto?, que tiene el cliente por ahí que comprar en cómodas cuotas, por así decirlo. También se puede hacer en 3 o en 6, ¿no es cierto? Y también déjame resaltar lo que es el tema del crédito, el préstamo de la casa, ¿no es cierto?, que es una financiación propia de la empresa, ¿no es cierto?, que hoy por hoy con recibo de sueldo, DNI, un servicio, se puede abrir una cuenta sin necesidad de tarjetas, sin necesidad de algún otro papel más que el recibo, el documento y un servicio, ¿no es cierto?, para que la gente pueda comprar en cuotas, tiene una cuenta con nosotros y después todos los meses, bueno, viene a pagar acá, un rapid pago, cobro express, pero es otra posibilidad, otra facilidad que la empresa para nuestros clientes, obviamente. Bueno, por último, recordamos los horarios de atención para todos aquellos que se quieran acercar aquí. Mirá, hoy estamos todo el día de 8 a 2 y media y a la tarde estamos de 4 a 8, ¿sí? Bueno, mañana 24 no abrimos, ¿no es cierto?, pero a partir del 26 de 8 a 2 y media y a la tarde de 16 a 20.